La parratera en un tiempo de gallina Póngale cuidado Llegó el tiempo de gallina señores y señores Con ese mensaje de cariño ardiente Y fervoroso, alegría que está El que representa la provincia de Baraguas La tierra bañada por los mares Le llaman el poeta De la materia gris Se trata de el profesor Zacarías Mariguer Andrés La cámara parrandera Estamos en todas partes Edwin El Chinclero Churujita Membrillo Ganando y pagando Díganle al negro que necesitamos la grabación de Edwin El Chinclero Que viene la cuña Oiga la morena bella Ay 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 Amar a un hijo es amar Amar a un hijo es amar Nuestra sangre, nuestros huesos Es como ver nuestros besos Con el milagro de andar Y el padre que va a enterrar A un hijo por desvarío Es un pájaro sombrío Que en un dolor de alamustia Empieza a volar su angustia Al pie del nido vacío ¡Epa! ¡Guitarras, muchachos! ¡Ey, mamita! ¡Guitarras, muchachos! ¡Guitarras, muchachos! ¡Guitarras, muchachos! ¡Guitarras, muchachos! Y mi comadre no lo quiere Un papá con regocijo Un papá con regocijo Trabaja con mucho afán Para que no falte el pan En la mesa de sus hijos Caminda con rumbo fijo Todos padres campesinos Siendo amargo su destino Salomando lo repite Para que alguno le quite Las espinas del camino ¡Qué barba! ¡Vamos a la guitarra! ¡Sentimiento! ¡Qué belleza! Y ahí... ¡Adiós Tonieto! ¡Póngale! ¡Sentimiento! Carlos Castro La cámara parrandera La cámara parrandera ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos a la guitarra! La más grandiosa alegría para toda una mujer Es poder llegar a ser madre de un hijo algún día Nueve meses, ¿quién diría? Lleva una madre afligida al ser que en el vientre anida Y es una equivocación, lo lleva en el corazón por el resto de su vida ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y decimos Arriba, pelado Y Ángel Tejeira Domingo Cartabal Hoyas Abajo de Capilla Chorrera Revisen la geografía Y el negro Ahora el negro es el cocinero del pescadito de acuero Mucha sazón Hoy le vamos para este pescadito Pronto Ahí va Mario González Oiga la morena bella Oiga la morena bella Bella paz y me adoraba Por la mañanita Por la madrugada Y esa morenita No me ha contestado nada Amar a un hijo es saber Amar a un hijo es saber Que no todo está perdido Que el tronco viejo y rendido En otro empieza a crecer Verlo jugar y correr Es comenzar a vivir Que dicha verlo reír Porque en su risa inocente Hay un astro nuevamente Alumbrando el porvenir Ajá Vaya ¡Gracias! 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 Hagan otro piqueticos ¡Castro y Nieto! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lloran, guitarra! Lloran, lloran Lloran Llegó Mario González ¡El rey de los curanderos! Y yo, ojo, 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 y las guitarras del alma mía. Mirar a un hijo es mirar, mirar a un hijo es mirar nuestro rostro en el espejo y ver que el retrato viejo lo volvieron a pintar. Por eso que en un hogar un hijo es la bendición. Dichoso quien tiene el don de reproducir la especie para que este mundo aprecie la nueva generación. ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien, Dario Estonieto! Carlos Catro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, compañías! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ser pediatra, niñera, experta en psicología, guardaespaldas, policía, ser maestra y enfermera. De eso se trata, de cantar de lo bello de la vida. Y más a las nuevas generaciones, caricie esas guitarras. Háganle el amor a su guitarra española, Castro. Caricie esas cuerdas, Arias Conieto. Que en este caso, esos son los hijos suyos. Dándole la bienvenida a aquellas personas que han llegado a lo largo de la tarde. Don Quique, feliz cumpleaños. La gente de la cama parrandera, grabando esta tarde noche de cantadera. Saludos para el negro de la cordilla. Saludos para el negro de la cordilla.